Hola, ¿cómo están? Y bueno, comencemos con la introducción. Hoy hablaremos Godzilla, Motta and King Ghidorah, Giant Monster, Fallout Ataques, esta es una de las películas con un tono más serio y también una de las que más ha hecho cambios en los personajes. Pero antes de volverse lo que conocemos hubieron distintas ideas canceladas y las quiero compartir con ustedes. Después de su trabajo en la película Pyroquinesis y su éxito anterior con la trilogía Iseide Gamera que es considerado de mejor del género Toh, contrató a Shuzuke Kaneko para dirigir una película de Godzilla. La primera idea de Kaneko fue que Godzilla se enfrentará a la mantis gigante Kamakuras no visto en Destroy Monsters. Sin embargo, la idea se descartó pronto, posiblemente debido a que en la película anterior los enemigos principales de Godzilla eran insectos. El meganulón y Megahirus. Una de las ideas de Shuzuke Kaneko era que Kamakuras fuera representada por Sigei. Después de desechar la anterior idea Kaneko se decidió crear una nueva historia en la que Godzilla lucharía contra un astronauta que muta en un monstruo gigante. Como Godzilla contra Megahirus, esta película estaría ambientada en una línea de tiempo alternativa, siendo esta donde Japón es conocido como la República de Japón y tiene un gran armamento a su disposición. Trama. Takegami, un astronauta del transbordador espacial, es rescatado de un extraño accidente, mientras que orbita la Tierra. Sin embargo, días después, durante su hospitalización, comenzó a transformarse internamente. Para evitar que su hija Yumi lo viera Takegami huye y se esconde en los bosques que rodean el monte Fuji. Yumi finalmente rastrea a su padre desaparecido, solo para descubrir que el incidente lo ha convertido en un monstruo gigante. Pero afortunadamente, el monstruo aún ha conservado sus recuerdos humanos y su alma. Y se comunica atrás desde la telepatía con su hija. Mientras eso pasaba. Godzilla regresa del pasado y destruye parte de la costa del mar. Takegami, cuya monstruosa forma recibe el nombre de M, va a luchar contra Godzilla. M involucra de Godzilla en la batalla, solo para ser fácilmente derrotado y herido y huye a los bosques de Fuji. Después de que las fuerzas militares fueran derrotadas. El monstruo M vuelve a pelear con Godzilla pero es derrotado otra vez. Su hija da toda su energía vital a M quien logra recuperarse y ser mucho más poderoso. El monstruo M empieza de nuevo a pelear con Godzilla para derrotarlo y llevarlo al océano y los dos juntos desaparecían. Kaneko cancelaría el proyecto debido a que era muy oscuro para la franquicia de Godzilla. La trama de esta película es muy parecida a la de Tojo de Frankenstein. Un monstruo incomprendido que después lucha contra una amenaza mucho mayor. El monstruo M está muy inspirado en el monstruo M y Gidla de la serie Kaiju de Ultraman quien también es un astronauta mutado. El diseño y nombre de M son desconocidos. En el guión al monstruo solo se refieren como M. Después de abandonar sus dos ideas anteriores para una película de Godzilla, al director Shuzuke Kaneko se le ocurrió la idea de enfrentar a Godzilla contra tres monstruos. Kaneko eligió que Baran, Anguirus y Baradon como los tres guardianes que lucharían contra Godzilla, y los tres unirían fuerzas contra Godzilla en el enfrentamiento final en Yokohama. Kaneko preparó un guión para la película. Con la ayuda de Keiichi Yasegawa y Masairo Yoko Tami, y se completaron unos modelos conceptuales de los monstruos Anguirus Baran Baradon y Godzilla. Shinada consideró darle a Godzilla una postura horizontal similar a Tristar Godzilla para poder luchar de manera más efectiva contra los guardian monsters, que eran todos cuadrúpedos en la historia original. Y creo dos esculturas. Kaneko le presentó su concepto a Shogo Tomiyama, quien inicialmente lo aprobó, pero Toho solicitó que Mothra y King Ghidorah se agregarán a la película para aumentar el valor de la marketing pero Kaneko se comprometió al retener a Baradon en el producto final. La historia sería muy similar a la película final. Entre las diferencias están. Que en la primera lucha de Baradon y Godzilla. Baradon no moriría en la pelea si no sería herido de gravera. Después de esto empezaría una lucha en Yokohama. Con Anguirus y Baran. Y en la lucha. A Baradon despertaría con un rayo y se uniría a la batalla con Anguirus y Baran. Pero aún así los monstruos serían derrotados. Y en último ataque se juntarían en un ataque pero terminarían muriendo. Pero haciéndole suficiente daño a Godzilla solo para que el Gotengo una acabara con Godzilla. Los poderes de los monstruos guardianes estarían relacionados con los elementos. Baran el aire. Anguirus el agua y el hielo y Baradon el fuego. Papel de Gotengo fue ocupado por el Satsuma. El diseñador de trajes Fuyuki Shinada estaba decepcionado de que Baran no apareció e incluyó rasgos de El Ghidorah. ¡Gracias!